Nosotros vamos a meternos, Fer, te invito a la primera batería de noticias porque hay mucho, ha sucedido demasiado a lo largo del fin de semana. Hemos estado muy activos, pero arrancamos con estos principales títulos. En el regreso a clases llega a la provincia el ministro Persic. El gobernador Jorge Capitanich junto al ministro de Educación de Nación, Jaime Persic, y a la vicegobernadora Analia Rach Quiroga, encabezará en este lunes 1 de agosto la inauguración de la refacción integral del histórico edificio de la escuela primaria número 2, Raúl Basilio Díaz de Resistencia. El inmueble escolar que data de 1930 y fue declarado Patrimonio Histórico Cultural de la provincia fue refaccionado a nuevo respetando y poniendo en valor la estructura y fachada arquitectónica original. El acto será en el marco del reinicio de las actividades escolar tras el receso invernal y el lanzamiento de la jornada ampliada en las escuelas primarias.